Este es el Big One Tú nunca estás pa' mí Cuando yo estoy pa' ti Y aunque te quise tanto No sabes cuánto me arrepentí Y tú sigues jugando a hacer preguntas Pero tú ya te sabes la respuesta Jugar a ser la víctima te gusta Pero ahora mira quién ganó la respuesta Brindo por las lágrimas, las lágrimas de ayer Hoy te vi con otra pero no pude entender Que fue lo que de ti me enamoró Te juro que no sé que me pasó Pero mi último lágrima aunque te duela ya no es pa' vos Bandita, terminaste tu olita Por un amor escondida Sabía donde te metía Y no te importo porque sos un infiel En búscate bien, no voy a responder Yo digo no llevo con él Pero si algún día querés volver Baby yo te diré Mentirosa, yo te regalé mil rosas Resultaste ser tramposa Yo no caigo más en tu lágrima Mentirosa, yo te regalé mil rosas Resultaste ser tramposa Yo no caigo más en tu lágrima Ahora puse tu recuerdo en una caja Antes éramos rimas, pero ahora ya no caja Antes yo estaba encima, pero ahora me lavaba Antes tú eras mi fila y ahora no me arreglaba Me hiciste la doble en esa, yo te hice la triple Me pusiste el cuerno, pero me lo quité Y eso era con lo que te diste Yo me lo comí cuando te fuiste, bebé Mira como antes nos amamos Oh, oh, oh , oh , y ahora es que es tu culpa Donde estamos Brindo por las lágrimas Las lágrimas de ayer Hoy te vi con otra Pero no pude entender Que fue lo que de ti me enamoró Te juro que no sé qué me pasó Pero mi última lágrima Aunque te duele Ya no es pa' vos This is the big one Valentina de la casa otra vez Otra vez, otra vez Baby, uh, grows over Tini, 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 hey This is the big one Hoy nunca estás pa' mí Cuando yo estoy pa' ti Y aunque te quise tanto No sabes cuánto me arrepentí Y tú sigues jugando a hacer preguntas Pero tú ya te sabes la respuesta Jugar a ser la víctima te gusta Pero ahora mira quién ganó la respuesta Brindo por las lágrimas Las lágrimas de ayer Hoy te vi con otra Pero no pude entender Que fue lo que de ti me enamoró Te juro que no sé qué me pasó Pero mi última lágrima Mantente te duele Ya no es pa' vos Bandita Terminaste dolita Por un amor escondita Sabía dónde te metía Y no te importo porque sos un infiel En búsquete bien No voy a responder Yo te conecto y voy a con él Pero si algún día quieres volver Baby yo te diré Mentirosa Yo te regalé mil rosas Resultaste ser tramposa Yo no caigo más en tu lágrima Mentirosa Yo te regalé mil rosas Resultaste ser tramposa Yo no caigo más en tu lágrima Ahora puse tu recuerdo en una caja Antes éramos rimas Pero ahora ya no caja Antes yo estaba encima Pero ahora me lavas Antes tú eras mi feeling Y ahora no me arreglaba Me hiciste la doble en esa Yo te hice la triple Me pusiste el cuerno Pero me lo quité Y eso es la cola que te diste Yo me la comí cuando te fuiste, bebé Mira cómo antes nos amamos Oh, oh, oh Y ahora es tu culpa Donde estamos Brindo por la lágrima La lágrima de ayer Hoy te vi con otra Pero no pude entender Que fue lo que de ti me enamoró Te juro que no sé qué me pasó Pero mi última lágrima Aunque te duele Ya no es pa' vos Diciste P1 Valentina de la casa otra vez Otra vez Otra vez Baby Gros over Tini, 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 hey Y aunque te quise tanto No sabes cuánto me arrepentí Y tú sigues jugando a hacer preguntas Y tú sigues jugando a hacer preguntas Pero tú ya te sabes la respuesta Jugar a ser la víctima te gusta Pero ahora mira quién ganó la apuesta Brindo por la lágrima, la lágrima de ayer Hoy te vi con otra pero no pude entender Que fue lo que de ti me enamoró Te juro que no sé qué me pasó Pero mi última lágrima Aunque te duele Ya no es pa' vos Bandita Terminaste tu olvida Por un amor escondida Sabía dónde te metía Y no te importo porque sos un infiel En búscate bien No voy a responder Yo te conecto y voy a con él Pero si algún día que te volver Baby yo te diré Mentirosa Yo te regalé mil rosas Resultaste ser tramposa Yo no caigo más en tu lágrima Mentirosa Yo te regalé mil rosas Resultaste ser tramposa Yo no caigo más en tu lágrima Ahora puse tu recuerdo en una caja Antes éramos rimas Pero ahora ya no caja Antes yo estaba encima Pero ahora me lavas Antes tú eras mi fila Y ahora no me arreglaba Me hiciste la doble en esa Yo te hice la triple Me pusiste cuernos Pero me lo quité Y eso era con lo que te diste Yo me lo comí cuando te fuiste Baby Mira cómo antes nos amamos Oh, oh, oh Y ahora es tu culpa ¿Dónde estamos? Brindo por las lágrimas Las lágrimas de ayer Hoy te vi con otra Pero no pude entender Que fue lo que de ti me enamoró Te juro que no sé qué me pasó Pero me último lágrima Aunque te duela Eso no es pa' vos This is the big one Valentina de la casa otra vez Otra vez Otra vez Eh, 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 eh Baby Uh, grows over Uh Tini, 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 tini Eh This is the big one Pero ahora mira quién ganó la respuesta Brindo por las lágrimas Las lágrimas de ayer Hoy te vi con otra Pero no pude entender Que fue lo que de ti me enamoró Te juro que no sé qué me pasó Pero mi último lágrima Aunque te duela Eso no es pa' vos Bandita Terminaste tu olita Por un amor escondita Sabía dónde te metía Y no te importo Porque sos un infiel En búscate bien No voy a responder Yo te conozco con él Pero si algún día quieres volver Baby yo te diré Mentirosa Yo te regalé mil rosas Resultaste ser tramposa Yo no caigo más en tu lágrima Mentirosa Yo te regalé mil rosas Resultaste ser tramposa Yo no caigo más en tu lágrima Ahora puse tu recuerda en una caja Antes era burrima Pero ahora ya no caja Antes yo estaba encima Pero ahora me lavas Antes tú eras mi feeling Y ahora no me arreglaba Me hiciste la doble en esa Yo te hice la triple Me pusiste el cuerno Pero me lo quité Y eso era con lo que te diste Yo me lo comí cuando te fuiste Baby Mira cómo antes nos amamos Oh, oh, oh Y ahora es tu culpa ¿Dónde estamos? Brindo por las lágrimas Las lágrimas de ayer Hoy te vi con otra Pero no pude entender Qué fue lo que de ti me enamoró Te juro que no sé qué me pasó Pero mi último lágrima Aunque te duele Ya no es pa' vos This is the big one Valentina de la cosa otra vez Otra vez Otra vez Baby Grossober Uh This is the big one Tú nunca estás pa' mí Cuando yo estoy pa' ti Y aunque te quise tanto No sabes cuánto me arrepentí Y tú sigues jugando a hacer preguntas Pero tú ya te sabes la respuesta Jugar a ser la víctima Jugar a ser la víctima Te gusta Pero ahora mira Quién ganó la apuesta Brindo por las lágrimas Las lágrimas de ayer Hoy te vi con otra Pero no pude entender Qué fue lo que de ti me enamoró Te juro que no sé qué me pasó Pero mi último lágrima Aunque te duele Ya no es pa' vos Bandita Terminaste tu olita Por un amor escondita Sabía dónde te metía Y no te importo Porque sos un infiel En búscate bien No voy a responder Yo estoy conecta y voy a con él Pero si algún día quiere volver Baby yo te diré Mentirosa Yo te regalé mil rosas Resultaste ser tramposa Yo no cargo más tu lágrima Mentirosa Yo te regalé mil rosas Resultaste ser tramposa Yo no cargo más tu lágrima Ahora puse tu recuerdo en una caja Antes éramos rimas Pero ahora ya no caja Antes yo estaba encima Pero ahora me lavas Antes tú eras mi fila Y ahora no me arreglaba Me hiciste la doble en esa Yo te hice la triple Me pusiste el cuerno Pero me lo quité Y eso era con lo que te diste Yo me lo comí cuando te fuiste Baby Mira como antes nos amamos Mira como antes nos amamos Y ahora es tu culpa donde estamos Brindo por las lágrimas Las lágrimas de ayer Hoy te vi con otra pero no pude entender ¿Qué fue lo que de ti me enamoró? Te juro que no sé qué me pasó Pero me último lágrima Aunque te duela Eso no es pa' vos This is the big one Valentina de la cosa otra vez Otra vez Otra vez Baby Grossober This is the big one Tú nunca estás pa' mí Cuando yo estoy pa' ti Y aunque te quise tanto No sabes cuánto me arrepentí Y tú sigues jugando a hacer preguntas Pero tú ya te sabes la respuesta Jugar a ser la víctima te gusta Pero ahora mira quién ganó la apuesta Brindo por las lágrimas Las lágrimas de ayer Hoy te vi con otra pero no pude entender ¿Qué fue lo que de ti me enamoró? Te juro que no sé qué me pasó Pero me último lágrima Aunque te duela Eso no es pa' vos Bandita Terminaste solita Por un amor escondita Sabía dónde te metía Y no te importo porque sos un infiel Empúscate bien No voy a responder Yo estoy con ella y voy con él Pero si algún día quieres volver Baby yo te diré Mentirosa Yo te regalé mil rosas Resultaste ser tramposa Yo no cargo más en tus lágrimas Mentirosa Yo te regalé mil rosas Resultaste ser tramposa Yo no cargo más en tus lágrimas Ahora puse tu recuerdo en una caja Antes eramos rimas Pero ahora ya no caja Antes yo estaba encima Pero ahora me lavas Antes tú eras mi fila Y ahora no me arreglaba Me hiciste la doble en esa Yo te hice la triple Me pusiste el cuerno Pero me lo quité Y eso es la cuerda que te diste Yo me la comí cuando te fuiste Mira cómo antes nos amamos Y ahora es tu culpa ¿Dónde estamos? Brindo por las lágrimas Las lágrimas de ayer Hoy te vi con otra Pero no pude entender ¿Qué fue lo que de ti me enamoró? Te juro que no sé qué me pasó Pero me último lágrima Aunque te duele Ya no es pa' vos This is the big one Valentina de la casa otra vez Otra vez Otra vez Baby Grows over This is the big one Hoy nunca estás pa' mí Cuando yo estoy pa' ti Y aunque te quise tanto No sabes cuánto me arrepentí Y tú sigues jugando a hacer preguntas Pero tú ya te sabes la respuesta Jugar a ser la víctima te gusta Pero ahora mira quién ganó la apuesta Brindo por las lágrimas La lágrima de ayer Hoy te vi con otra Responder Yo digo no llevo con él Pero si algún día quieres volver Baby yo te diré Mentirosa Yo te regalé mil rosas Resultaste ser tramposa Yo no caigo más en tus lágrimas Mentirosa Yo te regalé mil rosas Resultaste ser tramposa Yo no caigo más en tus lágrimas Ahora puse tu recuerdo en una caja Antes éramos rimas Pero ahora ya no caja Antes yo estaba encima Pero ahora me lavas Antes tú eras mi feeling Y ahora no me arreglaba Me hiciste la doble en esa Yo te hice la triple Me pusiste el cuerno Pero me lo quité Y eso es lo que te diste Yo me lo comí cuando te fuiste Mira cómo antes nos amamos Y ahora es tu culpa ¿Dónde estamos? Brindo por las lágrimas Las lágrimas de ayer Hoy te vi con otra Pero no pude entender Qué fue lo que de ti me enamoró Te juro que no sé qué me pasó Pero mi último lágrima Aunque te duele Ya no es pa' vos This is the big one Valentina de la casa otra vez Otra vez Otra vez Baby Grossober This is the big one Tú nunca estás pa' mí Cuando yo estoy pa' ti Y aunque te quise tanto No sabes cuánto me arrepentí Y tú sigues jugando a hacer preguntas Pero tú ya te sabes la respuesta Jugar a ser la víctima te gusta Pero ahora mira quién ganó la respuesta Brindo por las lágrimas Las lágrimas de ayer Hoy te vi con otra Pero no pude entender Qué fue lo que de ti me enamoró How I feel They don't see what I'm hiding Behind the walls Inside What's wrong with My mind I can see anything I find When I Look at myself I see you nothing good I see all the flames Lo que de ti me enamoró Te juro que no sé qué me pasó Pero mi último lágrima Aunque te duele Ya no es pa' vos Bandita Terminaste solita Por una mora escondita Sabía dónde te metía Y no te importo Porque sos un infiel En búscate bien No voy a responder Yo estoy conectado con él Pero si algún día quieres volver Baby yo te diré Mentirosa Yo te regalé mil rosas Resultaste ser tramposa Yo no caigo más en tu lágrima Mentirosa Yo te regalé mil rosas Resultaste ser tramposa Yo no caigo más en tu lágrima Ahora puse tu recuerdo en una caja Antes éramos rimas Pero ahora ya no caja Antes yo estaba encima Pero ahora me lavas Antes tú eras mi feeling Y ahora no me arreglaba Me hiciste la doble en esa Yo te hice la triple Me pusiste el cuerno Pero me lo quité Y eso es la cola que te diste Yo me la comí cuando te fuiste Baby Mira cómo antes nos amamos Y ahora es tu culpa ¿Dónde estamos? Brindo por las lágrimas Las lágrimas de ayer Hoy te vi con otra Pero no pude entender ¿Qué fue lo que de ti me enamoró? Te juro que no sé qué me pasó Pero mi última lágrima Aunque te duele Ya no es pa' vos This is the big one Valentina de la cosa otra vez Otra vez Otra vez Baby Grossober This is the big one Tú nunca estás pa' mí Cuando yo estoy pa' ti Y aunque te quise tanto No sabes cuánto me arrepentí Y tú sigues jugando a hacer preguntas Pero tú ya te sabes la respuesta Jugar a ser la víctima te gusta Pero ahora mira quién ganó la apuesta Brindo por las lágrimas Las lágrimas de ayer Hoy te vi con otra Pero no pude entender Que fue lo que de ti me enamoró Te juro que no sé qué me pasó Pero mi última lágrima Aunque te duele Ya no es pa' vos Bandita Terminaste tu lita Por un amor escondita Sabía dónde te metía Y no te importo Porque sos un infiel En búscate bien No voy a responder Yo te conecto y voy a con él Pero si algún día Quieres volver Baby yo te diré Mentirosa Yo te regalé mil rosas Resultaste ser tramposa Yo no cargo más tu lágrima Mentirosa Yo te regalé mil rosas Resultaste ser tramposa Yo no cargo más tu lágrima Ahora puse tu recuerdo en una caja Antes éramos rimas Pero ahora ya no caja Antes yo estaba encima Pero ahora me lavaba Antes tú eras mi feeling Y ahora no me arreglaba Me hiciste la doble en esa Yo te hice la triple Me pusiste el cuerno Pero me lo quité Y eso era con lo que te diste Yo me lo comí cuando te fuiste Bebé Mira como antes nos amamos Oh-oh-oh-oh Y ahora teorgan Gracias por ver el video